Dios les bendiga, shalom, shalom, conéstate que vamos a hablar un poquito, amén, sobre el aceite Romeo, así que vamos a entonar primero esta pista del alfarero para la gloria de Dios, tu hermano en Cristo, Daisy Agudo. ¡Aleluya! ¡Gloria! Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro sol, moldea mi vida a tu parecer haz como tú quieras, hazme un nuevo ser me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar en un vaso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer llorar porque por el fuego te voy a hacer pasar quiero una sonrisa cuando todo va mal quiero una alabanza en lugar de tu quejar quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vive el Rey de Gloria! ¡Mi alfarero! ¡Moldeame! ¡Aleluya! Me dijo, no me gusta, me voy a quebrantar en un vaso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer llorar porque por el fuego te voy a hacer pasar quiero una sonrisa cuando todo va mal quiero una alabanza en lugar de tu quejar quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, Señor! ¡Ja, ja! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios Santo Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Cómo se gozan ustedes conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, mis amadas! ¡Aquí me ves ya! Te voy a contar sobre el aceite de Romeo déjame ponerle esto aquí espera un momentito ¡Shalón! 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 pase a todas dame un momentito y ya usted sabe que en medio de estos gritos el Sansón está bien dormidito pero te escondí algo que no está un momentito que estoy poniendo esto en el stand ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué malos son! ¡Qué malos son conmigo! ya voy, ya voy, ya voy por aquí voy, por aquí voy ¡Ay! ¡Dios mío! son tan apretados para mis deditos ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! vamos a hablar sobre el aceite de Romeo vamos a ver si por aquí ¡Uy! ¡Que no se vaya a caer! ¡Bien puestecito! ¡Bien puestecito! ¡Dios las bendiga más! estos están... esto es terrible terrible vamos a ver si nos hacen algo mejor ¡Ok! aquí estoy y ya usted sabe estoy aquí en mi cuarto y en mi cuarto está aquí la bandera de Israel mire mi cabello hermanas testifico que me ha crecido me ha crecido y me acabé de lavar la cabeza ¿Ok? me lavé la cabeza y ya me puse mi aceite de Romeo aceite de Romeo era la mitad era como aquí tengo otro lleno esta botella es de 70 miligramos 70 miligramos y este la voy midiendo con este con 10 miligramos cada vez que introduzco el aceite era como la mitad use... ponle que use como unos 20-30 miligramos ¿Ok? el aceite de Romeo este primero te lavas tu cabeza te la lavas y después entonces empiezas a masajear masajear que introduzca todo ese aceite yo le yo le mezclo el aceite de Romeo con el aceite que es vitamina E que también este lo compro o también si tu tienes las pastillitas en gel tu le abres este y dejas que ese aceite de vitamina E entonces caiga no tengo nada en mi cara porque ahorita me voy a dar este un una limpieza con el aceite de almendra que es bien bueno para la cara ¿Ok? así que estamos en victoria este mientras tu vas ayunando tu oras tu estudia la palabra tu escuchas tus alabanzas pero algo muy importante algo muy importante es que vayas haciendo alguito y ese alguito es muy muy provechoso lo que tu puedas hacer entonces que haces agarra las hojas de Romeo tu agarra las hojitas de Romeo y la introduces este las hojas de Romeo lo primero que vas a hacer es lavarla después que la lavas la trata de machacar o la si no tienes este para machacarla con un cuchillo las puedes ir cortando con mucho cuidadito y entonces este después agarras un frasco de cristal que con una buena tapa cierre bien y hechas este las hojitas ya machacadas de Romeo este yo se que en muchos lugares me dicen yo no consigo yo no consigo este el Romeo entonces claro te da un beneficio muy bueno cuando se consigue verde pero si no lo puedes conseguir ya secado que lo venden venden las bolsas este Romeo ya secado entonces agarras y coges y después que dejas ese Romeo un suponer ya dos semanas si tu quieres un aceite bien fuerte entonces tu agarras el aceite y lo dejas tres semanas cubierto esa botellita cubierta y entonces lo que vas a hacer es que después te das tu buena lavada con con el shampoo en la condición que tu tenga lo lavas bien y después desenreda y vas aplicando por todo por todo tu pelo dando masajito masajito con el aceite de Romeo y entonces si tu quieres dejarlo unas cuantas horas si no puedes dormir con el no tiene un mal olor si este siente este que apesta a yerba pero en ningún momento es que uff como el jengibre el jengibre sinceramente nadie puede dormir con el pero yo para dormir me pongo mi bolsita y entonces este me puedo echar un poquito de aceite de rosa y ya entonces me va quitando tanto ese mal olor porque ya el aceite penetro entonces es muy importante siempre que aprendamos mire los risitos hay bien preciosos que ya van dando curvas y entonces mañana temprano yo me quito todo esto pero mire las puntas me ha crecido mire ya por donde va me ha crecido este y estoy muy contenta por todo lo que he aprendido puedo enseñarlo a ustedes entonces voy a estar haciendo un video de como se hace el aceite de romeo amén para el cabello y este y es muy bueno te ayuda en el crecimiento te ayuda en el brillo te ayuda para esas puntas tan quemadas el pelo tan partido te ayuda mucho ya me ha crecido y este estoy muy contenta muy contenta muy contenta y te lo recomiendo entonces mientras tú vas haciendo tu ayuno tus oraciones entonces tú te haces tu cosita tú te haces tu cosita no te desenfoca yo me fui un ratito al parque a caminar con Sansón y mi esposo me disfruté la naturaleza porque en un ambiente y con tanta noticia de tanto caos de tanta violencia tanta maldad usted tiene que recurrir como mujer cristiana usted recurre a donde hay paz usted se va a una cascada usted se va a un río usted se va a un lugar a ver los árboles entonces tú sientes tú vas a sentir los rabinos dicen esa energía positiva los rabinos hablan de la energía claro entonces este y todo esto tú lo vas aprendiendo entonces no te cansa tu cuerpo no te fatiga te lleva tu agüita y te mantienes concentrada hasta la hora que sea del ayuno verdad que tú dices bueno hasta aquí hasta aquí llegó este ayuno en el día de hoy pero mientras usted va haciendo sus cositas entonces usted va haciendo cosas que te van a ayudar físicamente entonces cuando tú estás en un ayuno tú vas quemando mucha grasa entonces este cuando ya pasan ya tú vas pasando días y días y días lo mismo con tus batidos con tus frutitas entonces tú te vas a dar cuenta la energía que tú tienes la salud que tú tienes claro cuando estamos guerreando y rompiendo ligaduras ataduras candados todo esto de impiedad vas a sentir dolores dolores musculares mareo este náusea diarrea este dolor de cabeza de todo te va a dar porque ahí tú estás entendiendo que el cuerpo está guerreando amén entonces te exhorto a continuar sigue los ayunos mantén tu mente ocupada no entres en estos chismes no entres en lo que está afectando mucho amén entonces este es muy importante mantenerte tu mente ocupada claro que hemos sentido unos ataques fuertes se ha levantado por todas partes por la familia por todo entonces hay una noticia que te quiero dar esa noticia es que estábamos preparando unos videos este a lo que ya empieza a llegar verdad nuestra cámara gracias por sus aportaciones ya estamos recibiendo más bendiciones y ya estamos a punto de comprar la cámara pero lo que nos llega a la cámara pues entonces vamos a estar haciendo unos videos que este no quiero decirlo ya yo creo que mañana vamos a empezar con la ayuda de dios es un video corto con una palabra poderosa tiene su título y entonces vamos a estar poniéndole números y números y esos videos va a ser para todo el año y va a ser una palabra de reflexión después en el momento de dir el título y no te preocupes no te preocupes si no estabas conectada porque el video va a estar ahí ok y entonces recuérdate que los videos de estudios profecía palabra estos videos se van a llevar siempre se van a hacer originar en la página este evangelista de Isa Budo pero van a ser este van a ser llevados a la plataforma de YouTube entonces conéstate estoy subiendo estoy subiendo videos de YouTube que son viejos pero estos videos estaban este haciéndose en el privado en nuestro en nuestro privado que estamos haciendo este en el grupo privado perdón entonces pues ahí este estoy sacando todo estoy borrando todo estoy limpiando entonces este estoy poniendo muchas oraciones muchas oraciones este para que tú aprendas este oraciones este hebreo al español por eso es que ese canal es un estudio de raíces hebreas siempre con un judío mesiánico un judío que ha aceptado a Yeshua a Jesús de Nazaret como su único exclusivo salvador amén entonces estoy muy contenta por todo lo que estoy haciendo mire todo lo que me ha crecido esto era un chichi como por aquí y ya mire ha crecido mi cabello ha crecido estoy contenta y y ya va por acá hoy tenemos un gatito mire ya va por acá mi trencita y yo sé que que este Dios nos está bendiciendo claro tú pídele a Dios tú orale a Dios y vas poniendo todo siempre en las manos de Dios amén déjame ver que me has dicho que me has saludado ay Dios mío mis espejuelos déjame buscar mis espejuelos espérate 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 dame chance mis espejuelos ok ok déjame ponerme los que me ayudan y tomamos un chichi de agua Joan de Castro amén Dios te bendiga amada hermana amén entonces oración ayuno estudio de la palabra no pase un día si usted no abrir la palabra de Dios no pase un día que usted no se refresque espiritualmente entonces este fin de semana va a ser algo hermoso este fin de semana porque estamos viernes atacando la carne sábado esto es algo doble porque tenemos el Shabbat y este las oraciones y este estoy en la radio así que sábado son varios videos este viernes también porque viene ya viene viene empezamos este a la puesta del sol verdad el Shabbat el sábado el descanso ahí estudia la palabra claro este nuestro sábado o día de descanso nosotros descansamos en Jesús amén en Yeshua no es la misma manera que los judíos celebran el Shabbat el sábado el día de descanso entonces este claro nuestro descanso nuestro Shabbat es Jesús de Nazaret Yeshua Hamashiah amén entonces muy importante entender que si usted este es nueva y usted dice yo quiero hacerlo entonces que se hace se hace oraciones en el sábado en el momento de la puesta del sol se hace que es casi siempre viernes viernes ya a veces a las siete a las seis a las ocho dependiendo la puesta del sol entonces oramos nos mantenemos bien ocupada en todo lo espiritual descansamos la presencia del santo de Israel encendemos nuestras velas y este nos arropamos este con el tali cantamos alabanza salimos con esta familia disfrutamos comemos bien rico este se hace muchas cosas muy buenas las familias se reúnen el sábado es muy hermoso entonces ya hasta 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 veces este se acaba el Shabbat a veces puede ser a las siete a las ocho a las nueve entonces va a ser hermoso te va a gustar porque la familia va a empezar a reunirse a lo mejor tu familia no celebra el Shabbat pero tú los invitas a tu cena tú les invitas a tu cena ellos van a ver lo lo como tú lo haces como tú lo celebras ellos van a ver este la armonía la paz que usted ora este usted ora antes de la cena entonces a ellos le va a gustar eso va a haber una reunión una paz usted pone su musiquita todo en paz del mundo en alegría y le va a encantar celebrar contigo Shabbat entonces este el domingo me toca predicar me toca predicar a la ya a la como a las siete a la creo que a las siete me toque la predicar este y va a ser un fin de semana que yo necesito ponerme a descansar ya desde ahora entonces pero este el Espíritu Santo me están quitando cuando yo me siento ya que Dios me está llamando apartarme apagar teléfono es porque yo sé que hay una palabra hay una palabra cuando Dios te habla tú lo sientas a través de los dones que el Espíritu te están quitando amén hoy quiero compartir con ustedes tuve un sueño y yo le hablaba a mi esposo y yo le decía este sueño con este hombre este hombre está por allá por Florida lo conozco de mi niñez este el papá él es el papá de este su hijo estudió con mi hermana mayor y yo siempre lo vi de lejos siempre pero se conoce a la persona y yo tuve ese sueño con esa persona y yo decía Dios mío este hombre yo no puedo comunicarme con él y que hago entonces el Espíritu Santo ministraba cuando usted tiene un sueño y esa persona está lejos esa persona usted no se puede comunicar entonces el Espíritu Santo te va a ayudar a decir es que te estoy hablando de esta persona para que ores para que ores para que lo pongas en oración porque porque son personas que han conocido han conocido al Señor y se han apartado están retenidos están rebeldes están haciendo cosas que no deben de hacer entonces siempre que tú tengas un sueño siempre que Dios te habla a través de una visión a través de una profecía a través de donde lengua donde interpretar lengua usted no sea rápida usted espere usted espere para que sea Dios diciéndote cuando tú vas a hablar o si tienes que callar o es que tú tienes que orar por esta persona entonces es muy importante siempre entender qué voy a hacer por qué porque los dones son de Dios no son míos yo soy una ministradora esta palabra que tú me diste yo qué voy a hacer entonces esperamos en Dios entonces esto es que vamos madurando madurando en el ministerio en el don que Dios nos entregó entonces ahí vemos la prudencia del Espíritu Santo ahí vemos que el don de profecía el don de lengua va a edificar una vida la va a salvar también de un peligro un sueño un ángel que venga a traerte un mensaje entonces Dios no te va a dar algo si tú no estás preparada si tú no eres madura si tú eres impulsiva y tú ves este sueño voy corriendo voy a hablarlo no tú tienes que aprender y siempre yo le digo a la que tiene el don de profecía el don de lengua tengo una libreta ponga la fecha y espere cuando Dios te dice háblalo la congregación háblalo por la radio habla ese mensaje mando el escrito llama a la persona entonces es muy importante siempre porque el tiempo de Dios es perfecto amén así que este Wanda Martínez amén shalom paz para ti también hermana María Valentín bendiciones para ti también amén María Valentín dice hay que perdonar amén cuando estamos en ayuno cuando estamos orando hay que perdonar hay que perdonar y este y es fuerte porque el enemigo está usando de de todo recuérdate quien se va a levantar va a ser en los tuyos tu familia son los que tú te vas a decir pero Dios mío todavía no has madurado mujer no has madurado hombre porque porque tú estás siendo reparada tú estás siendo limpiada entonces este usted ya se siente bien pero no esté no ha no ha pasado a terminar Dios la obra en nuestra vida entonces empezamos a ver lo malo de las otras personas pero tenemos que movernos en misericordia perdonar yo sé que a veces no es fácil pero lo importante es que sigas intentándolo inténtalo inténtalo porque yo sé que Dios ha puesto nosotras ese espíritu de 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 perseveranza ese espíritu de valentía de dominio propio entonces es muy importante entender que hay que perdonar amén Meli Font Dios la bendiga también Joan dice hermana que libro usted me recomienda para estudiar la Biblia y la pueda entender libro yo lo único libro que te puedo recomendar es del siervo de Dios Gigi Ávila amén todos sus libros todos sus libros cuando uno está empezando cuando uno ha vuelto a revir cuando uno sea no su caso cuando uno también se ha descuidado descuidado de la presencia de Dios y los dones se duermen los dones se duermen para volver a ponerlos activos sentirlo usarlo entonces es muy importante verdad este este libro del siervo de Dios Gigi Ávila del Espíritu Santo es muy bueno y este y el ayuno es muy bueno entonces este te recomiendo esto el libro amén te recomiendo el libro yo no yo rara vez me la recomiendo un libro de los rabinos o hablo aquí mi maestro o donde yo me conecto porque porque esto de estudiar las raíces hebreas es un proceso esto se tarda dos años tres años para que tú puedas desarrollarlo entonces hay personas que quieren estudiar y no estoy hablando de la hermana Joan y en su caso amén pero ya que ya toco ese tema yo sigo dándole hilo entonces es muy importante entender que es un proceso la santidad va reparándote va moldeándote cuando te va sacando esa escoria esa escoria y ese esa religiosidad te va sacando ese paganismo te va cambiando te va destosicando cuando la persona haya sido destosicada va a llegar un pensamiento que a lo mejor usted este está haciendo algo se está comiendo algo o se está poniendo algo este cualquier adorno cualquier ropa que antes no lo usaba va a llegar ese pensamiento y te va a decir le estás pecando eso tú no lo hagas porque porque todavía había una guerra que tú te estás detoxicando y sacando la religión Dios nos ha dado paz el hombre y la mujer con doctrinas y con sus dogmas nos quiso esclavizar por eso es que Dios nos viene a enseñar libre tú eres libre búscame y cuando tú tienes una relación con Dios tú no tienes que depender para que alguien te diga quítate esto ponte esto el Espíritu Santo te regalgulle el Espíritu Santo comienza a trabajar porque usted está buscando usted ha abierto su corazón yo quiero que tú me rompas yo quiero que tú me sanes yo quiero que tú me digas donde es que yo estoy mal yo no me quiero perder yo no me quiero yo no quiero pasar pasar más fracaso uno se tiene que cansar entonces tú tienes que buscar la guía y te recomiendo Joan de Castro vuelvo y te repito los libros de Gigi Ávila y como te digo saca tiempo saca tiempo para la lectura para la adoración en tu casa este y juntamente con tu esposo es algo muy lindo muy lindo empezar los dos juntos a estudiar la palabra de Dios amén Dios te bendiga Joan y que sigas adelante Gloria Caro dice Santo Aleluya le voy a contar que yo tenía un dolor horrible asiático dos meses con el dolor me dije basta me ungí con el aceite de lo que usted me envió ungido y me empecé a ungir yo misma y dije y dije y dije diablo no tienes parte ni suerte conmigo te reprendo en el santo nombre de Jesús todo dolor que me pusiste se va ahora mismo en el santo nombre de Jesús y la sangre de Cristo tiene poder tanta fe que tenía en ese momento y con el aceite sentí un calentón en mi pierna y se fue al instante tengo testigo de eso amén gloria a Dios porque es que Dios lo ha dicho yo no estoy haciendo aceite por hacer y yo lo puedo vender pero no lo hago no lo hago a lo mejor si si tengo que estar este en un lugar que me están ofreciendo para yo poder traer mis cositas y venderla los panderos los cd los talis los velos los guiros la falda la ropa este todo lo que yo vendo que yo siempre he vendido de todas cositas este yo puedo preparar frascos y venderlos también claro pero nunca nunca yo voy a hacerlo con las hermanas de la iglesia y no no yo lo que quiero que me entienda que aún si en ese lugar verdad donde me están ofreciendo en Puerto Rico este para yo vender mis cosas si una persona no tuviera yo solo regalo los que me conocen saben saben por eso a mí me atacan por eso cuando me atacan a mí de mercadera del diablo señor reprende y todo lo que dice a mí no me importa porque yo sé quién soy yo sé lo que valgo yo sé el trabajo ardo que estoy haciendo para la gloria de Dios y después que Dios no tenga queja de mí yo vivo en paz amén así que Dios sigue haciendo y trabajando en cada vida yo siempre le pido sus oraciones para el aceite ungido para el aceite de sanidad porque yo sé que Dios yo sé que Dios que me ha puesto el querer como el hacer y ya son tres años amén son tres años y yo he visto como Dios me ha bendecido Dios me ha bendecido y Dios me sigue hablando amén y es muy importante es muy importante algo que 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 algo que el Espíritu Santo me hablaba era sobre tres aceites tres tipos de aceite y yo decía Dios mío ya tengo dos me falta uno y yo sé que Dios se va a glorificar yo sé que Dios me va a seguir dando sabiduría y yo sé que el pueblo el pueblo va a seguir testificando que Dios bendiga la mala gloria amén y es muy importante la alimentación este la alimentación mucha gente dice no yo estoy flaca a mí no usted aunque esté flaca usted tiene que cuidarse porque está la diabetes hay muchas enfermedades que aún flacas que te pueden atacar y y en aumento de peso gordita también entonces es muy importante los ejercicios comer bien saludable es muy importante para que la para que todo esto te ayude realmente yo he estado tomando yo a mí no me gustaba tomar el aceite de jengibre este perdón el té de jengibre ni ponerme el aceite porque de verdad cuando me lo tomaban los té de jengibre eso era muy malo me picaba pero como a mí me gusta la canela pues entonces yo empecé a introducirle la canela este porque la canela es muy buena en los té entonces empecé a hacer el monte que yo uso diferentes hierbas y eso es buenísimo yo te puedo decir que cuando yo me hice el tratamiento de jengibre yo le decía a mi esposo yo me siento tan relajada fueron nada más 45 minutos que me dejé este y me masajé mi cabello y yo le decía a mi esposo me siento como que que algo me está entrando por la cabeza mi cuerpo está tan relajado porque porque hay células que están que están muertas y este y los poros y todo eso fue algo que yo sentía pero bien relajada y es muy importante estudiar todas las cosas Dios nos dejó en su palabra las semillas las plantas para alimentación para la medicina natural y hay personas que no que desechan todo esto pero yo le puedo testificar que esto es bendición aleluya con esta vida iris carasquillo Dios te bendiga más amén y siempre todo lo que vayamos a hacer proclamar la sangre de Cristo es muy importante es muy importante amén así que veo muchas conectadas pero no sé si no hay mucha señal este no veo si me estás escribiendo si me estás preguntando algo pero este vamos hacia adelante siga pagando el precio de los ayunos sigamos adelante sigamos orando y nos espera un feliz fin de semana precioso en la presencia de Dios amén son muchos testimonios este hay mucha necesidad mucha mucha necesidad mucha necesidad en YouTube y este y hay muchas personas allá amén muchas personas allá eh yo me canso mucho se me seca mucho la boca cuando estamos verdad estuve bastante deshidratada mis labios pasé por una fiebre alta también pero todo esto estamos viendo estamos viendo estamos viendo la gloria de Dios amén sigamos orando por Puerto Rico por cada nación por cada pueblo pero no vamos a caer este en el dirme y te diré de las cosas que están pasando el pueblo de Dios sabe sabe por donde vamos caminando estamos viendo las señales estamos viendo que estamos un tiempo profético y nos resta vivir en paz vivir un día a la vez y nos resta vivir esperando el arrebatamiento así que manténgase consagrada con Dios manténgase despejando su mente el que no te quiera no te quiere te vas cuando tú abras los ojos y deje de estar mendigando aquella persona que se fue que no te quiere quien sea cuando tú abras los ojos tú digas realmente me rodea mucha gente que me quiere realmente que yo hago metida en cuatro paredes si yo puedo caminar yo puedo cuidar mi cuerpo yo puedo disfrutarme disfrutarme en la cocina haciendo algo bien rico probando otra cosa tenemos que amarnos tenemos que valorizarnos mujer así que te he dejado con todo esto te dejé mucho así que siempre te digo apunta todo así que Dios las bendiga todas sigan orando sigan peleando la causa que se hace es el matrimonio si son sus hijos si son su finanza si es su salud si es su vida espiritual siga peleando amén así que ya vamos a estar comenzando a prepararnos para que vuestros hijos vayan a la escuela hay mucho por qué hacer amén hay mucho por qué orar no pierda su tiempo no lo pierda porque en el momento que usted pisa un territorio que Dios no te quiera ahí va a empezar de nuevamente a contaminarte así que mantente concentrada en lo que estás buscando presencia de Dios amén así que vamos a estar estudiando ya mañana mañana viernes primeramente Dios amén voy a estar descansando hoy voy a estar meditando la palabra que ya Dios me dio para el domingo predicar en la iglesia entonces usted manténgase siga este siga lo que está haciendo usted tiene mi correo electrónico usted tiene este usted tiene mi correo postal este muchas hermanas ya tienen mi mi teléfono por WhatsApp usted tiene mi canal de YouTube usted tiene mi Instagram también que yo subo cositas siempre fotitos de palabras de información yo hago de todo porque sé que hay mucha necesidad entonces cuando usted me pregunta algo yo busco tu información y voy poniendo así que ve conectándote suscríbete por la campanita para que cuando venga un video tú puedas estar amén así que siempre siga esa mente renovada positiva que Dios lo va a hacer y tenga cuidado cuídese porque un tiempo de apostasía de falsos maestros falsas enseñanzas falsos profetas cuídate agarra la palabra de Dios saca tiempo a estudiar la palabra de Dios amén que cuando usted está en la palabra de Dios nadie te puede decir quita esto pon esto no, no usted tenga su relación con Dios y usted va a ver usted va a sentir amén todas las bendiciones de Dios así que mire aquí estoy disfrutando de esta bendición tan hermosa que Dios me ha dado de cuidar mi cuerpo amén y de ver el poder de Dios en la palabra con los códigos como Dios me bendice con la enseñanza pero estoy muy cansada necesito descansar así que te pido tus oraciones amén y viernes a domingo va a ser un fin de semana vuelve y te digo la presencia de Dios y vamos a comenzar algo muy hermoso que sé que te va a ayudar ok así que las dejo con todos estos avisos con todas las bendiciones con las enseñanzas con la palabra así que estoy respondiendo poco a poco los mensajes de inbox los mensajes a mi correo electrónico este son muchos envíos muchos envíos hay mucho trabajo así que este siga escribiendo y en su carta especifique su dirección porque este estoy recibiendo cartas como te digo con la dirección que no está bien el nombre no te consigo en la carta específicame tu dirección específicame este tu nombre este las letras bien bien todo bien este grande letras grandes letras separadas ok tu número de teléfono por si acá tengo que llamarte no entiendo lo que me estás pidiendo yo quiero ayudarte quiero servirte ok así que cualquier pregunta aquí estamos a la orden amén así que ya sabes que va para estudiar en esta página no porque esta página todavía está siempre con un poco de problema pero este usted tiene toda mi información gracias siempre por todos los que siempre están orando este sus donaciones sus ofrendas esto no es iglesia yo no soy pastora yo yo no te estoy pidiendo nada pero muchas gracias por todo lo que hace amén por bendecir este ministerio porque dios va a hacer cosas grandes y son muchas las metas amén así que la paz de santo de israel sea en tu vida y en mi vida sigue orando sigue ayunando sigue consagrándote sigue limpiándote no te quedes en tu casa congrégate visita hay muchos templos y hay muchos pastores no todos son iguales amén así que tu hermana en cristo dice agudo bajo el ministerio cántico profético un fuerte abrazo amén y muchas gracias siempre por sus oraciones